Damos gracias por este día que nos permites regocijarnos en tu presencia. Te pedimos en el nombre de Jesús por cada uno de tus hijos que están en este brazo. Que usted tome el control de sus vidas, de su salud, en el nombre de Jesucristo y de su salvación, Señor. En el nombre de Jesús, declaramos sanidad. En el nombre de Jesucristo, sobre sus vidas, over their lives, para la gloria de tu nombre. Por la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Gracias, Padre. Amén. Amén. Todos todos digan, Señor Jesús. Everybody say, Lord Jesus. Lord Jesus. Te doy mi vida. I give you my life. Te doy mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Escribe mi nombre. Write my name. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. Gracias por la oportunidad. Thank you for the opportunity. Thank you for the opportunity. Of salvation. Amén. 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 Amén.